El premio de la Fundación Anima, que es una fundación para la integración psicológica de enfermos con cáncer. Integración psicológica y social, bueno, pues esto que pasa, que la gente pues cuando nos ponemos enfermos y sobre todo enfermedades fuertes, pues te quedas ya como fuera de juego de la vida. Y entonces esta asociación lo que pretende es que eso no condicione tu vida, sino que sigas adelante. Tienen psicólogos, tienen actividades, es una fundación, una ONG, y me dieron el premio porque yo siempre, sabéis que digo al final de mis espectáculos, vivir sin miedo. Y ellos tienen ese lema. Y fue para mí una experiencia realmente impresionante estar allí y estar con ellos y hacerles reír y hablar con ellos. Y me siento maravillosamente agradecido por este premio que me han dado. Y quiero compartirlo con todos vosotros porque esto es lo que da significado a mi proyección en el teatro. La cultura tiene que estar ahí, al servicio de la humanidad. La humanidad es el camino hacia la divinidad. La divinidad somos nosotros mismos. Nosotros tenemos ese potencial. Tenemos que despertar ese potencial. Si tú miras en la tragedia griega, en Shakespeare, en el teatro del siglo de oro español, en los grandes textos de la tradición, en el Mahabharata, en la Odisea, en la Iliada, siempre están diciendo el hombre es divino. Por eso los protagonistas son héroes. Héroes que caminan desde la humanidad hacia la divinidad. Antes de la humanidad, animales. Luego la humanidad y luego ya la divinidad, que no deja de ser humana. Tratemos de no ser animales un ratito, por favor, porque a veces vemos las cosas de una manera que es lo que está pasando. Parece que estamos más cerca de la animalidad que de esa maravillosa meta que es la luz. La luz. Estamos a contraluz. Somos sombras cuando estamos delante de la luz, como en las fotos. Somos la luz. Un abrazo.